Story time de cómo conocí a Victoria Rufo. No, 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 no es cierto. Hoy vamos a hablar de una gran actriz con una trayectoria increíble en la televisión mexicana y precisamente, como les dije hace un momento, se trata de Victoria Rufo, una gran mujer en toda la extensión de la palabra que se ha ganado el cariño de los televidentes desde hace más de 35 años. Y es que además de talentosa, trabajadora y guapísima, claro, como toda celebridad, tiene sus secretitos o secretotes de belleza que la hacen lucir cada vez más guapa y hermosa y obviamente pues está muy bien conservada. Pero no creas que se trata de cualquier secretito, se trata de utilizar uno de los tratamientos que contienen proteínas especiales para que nuestra piel se regenere y estoy precisamente hablando de un tratamiento que ha estado en boga en los últimos años. ¿Quieres saber de qué tratamiento estoy hablando? Yo soy el Dr. Enrique Ibarra, médico dermatólogo de My Next Derma y en este video hablaremos y analizaremos el caso de Victoria Rufo y sus tratamientos faciales, así como sus secretos de belleza. Victoria Rufo tiene uno de los nombres más largos que he escuchado en toda mi vida. ¿Estás listo? Pon mucha atención. Ella se llama María Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno Rufo. Con razón solo se dejó su segundo nombre y su último apellido. Imagínense las planas que tenía que hacer en la primaria para poder hacer o completar su nombre. Es increíble. Pero bueno, después de este paréntesis, Victoria Rufo es toda una señorona, es una actriz mexicana nacida en la Ciudad de México que inició su carrera artística en los años 70, primero haciendo cine y posteriormente dedicándose a las telenovelas en la pantalla chica. Ha participado en un sinfín de producciones de telenovelas. Sus más grandes son La Fiera, Victoria, Simplemente María, Capricho, Vivo por Elena, La Madrastra, Corona de Lágrimas, Citas Ciegas, Entre muchas otras. Y justamente en las que mencioné han sido nominadas a unos premios de la televisión mexicana ganando precisamente a Mejor Actriz por algunas de ellas. Y siguiendo un poco con el chisme, ya ven que no me gusta, la actriz es expareja del comediante Eugenio Derbez con el que tiene un hijo en común. Y vaya que no quedaron muy amigos que digamos. Y es que su relación fue un total fracaso debido a que Eugenio falsificó los papeles de matrimonio, generando una gran humillación y dolor para Victoria, por lo que ella mejor decidió separarse completamente de él y perder todo tipo de contacto. Pero pues ya tenían un hijo en común. Lo que me da a sospechar que eso dio pie a que ella desarrollara el talento que la ha caracterizado un talento impresionante y difícil de dominar. Precisamente me estoy refiriendo a el de llorar. Y vaya que ha llorado muchísimo nuestra amiga Victoria. Y es que las lágrimas son producidas por unas glándulas especiales en los párpados precisamente para mantener lubricado y limpio nuestro ojo. Entonces imagínense, de tanto que ha chillado nuestra Vicky, qué tan limpios, qué tan rechinando de limpios va a tener esos ojitos tan hermosos. Pero bueno, 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 ya pasamos de las lágrimas y del chisme, pero eso no es a lo que venimos. Vamos a hablar a lo que nos compete. Enfoquémonos y vámonos al grano. ¿Cuáles son los tratamientos faciales que nuestra queridísima actriz utiliza para el cuidado de su piel? ¿Cómo le hace para lucir tan, tan, tan bien, pero sobre todo a su edad? Victoria es una de las celebridades que se ha negado a tener como tratamiento las cirugías estéticas. Ella dice un no rotundo a las cirugías. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ella las considera arriesgadas y además de dolorosas y ella no tiene necesidad de pasar por eso. Así que opta por utilizar tratamientos que son más naturales y sin tener nada que ver con agujas, hilos, bisturí o que incluyan anestesia. Nuestra actriz prefiere chillar por otras cosas como la traición, el desamor, las relaciones tormentosas, los hijos, la desolación, pero por todos los dramas, menos, menos por una cirugía. Entonces, ¿cuál es su secreto? ¿Cuál es el verdadero secreto de Victoria Rufo? Bueno, ella utiliza algunos productos basados en el colágeno y aquí les voy a explicar. Ya sé que muchos de ustedes en este momento han de estar pensando, oye, pero ya nos has dicho muchas veces que el colágeno no sirve. Casi todos los tipos de colágeno que se pueden aplicar en la piel o aquellos que se pueden ingerir no funcionan porque el colágeno es una proteína realmente grande. Entonces, los colágenos que sirven son aquellos que son hidrolizados. ¿Qué significa esto? Que ese tipo de colágeno va a estar dividido en pequeñas proteínas y estas proteínas el cuerpo las puede asimilar fácilmente. Pero pasa algo muy importante o interesante. El colágeno, cuando está dividido en ciertas proteínas, tiene ciertas secuencias de aminoácidos. Es decir, es como una cadena en la cual un eslabón con otro y otro así sucesivamente, tienen ciertas características que nuestro cuerpo detecta como esenciales para la producción de esta proteína, la cual es una de las más abundantes en el cuerpo. Y es que precisamente el colágeno existe en los huesos, en los músculos, en los dientes, en los vasos sanguíneos y en diversos órganos. Sobre todo, partes de nuestro cuerpo las cuales son esenciales para la elasticidad, como las articulaciones, para tener elasticidad, los ligamentos o las partes de unión de un hueso con otro. Y si nosotros sabemos que el colágeno entonces es sumamente importante y lo empezamos a consumir de forma adecuada, nuestro cuerpo va a tener la capacidad de mantener esa producción constante. Y recuerda que a partir de los 25 años el colágeno es una de las proteínas que va disminuyendo dramáticamente. Y no solo tenemos, recuerda, un tipo de colágeno, no solo hay uno. Hay más de 20 tipos de colágeno los cuales son, como te dije hace un momento, para diferentes partes del cuerpo. Entonces, nuestra querida Vicky lo único que hace es tomarse su colágeno todos los días y aplicarse algunas cremas que pueden contener colágeno y ácido hialurónico. Y es precisamente este ácido hialurónico el cual nos va a ayudar a mantener la hidratación adecuada para nuestra piel. Y es que el ácido hialurónico es tan utilizado para diferentes cremas que no solo porque contengan colágeno van a funcionar. Y es el ácido el que mantiene esta hidratación adecuada en nuestra piel, ya que tiene la capacidad de captar agua y sobre todo mantener ciertas funciones esenciales en nuestra piel. Entonces, el secreto de nuestra querida Victoria es utilizar colágeno para mantener las funciones de su cuerpo y de su piel de forma constante. obviamente ella también se hace algunos faciales, se hace algunos tratamientos e incluso puede que ella haya recurrido a los famosos peelings para mantener ese rostro tan impecable. Pero de peelings hablaremos en nuestro canal de My Next Derma. Pero no solo se trata de consumir colágeno, acuérdate que el colágeno también necesita de otras sustancias para poder formarse. Una de las más importantes es la vitamina C. Entonces, debes de consumir grandes cantidades de vitamina C con un colágeno hidrolisado de muy buena calidad que tenga grado farmacéutico los cuales en combinación van a ayudar a que se produzca ese colágeno en diferentes partes de nuestra piel y de nuestro cuerpo. Obviamente, si mantienes tu piel cuidada con jabones adecuados, protector solar, sueros de ácido y alurónico, vamos a estar teniendo una piel mucho más firme y suave. Además de que el colágeno hidrolisado sirve para favorecer que diversos tratamientos regeneradores de colágenos como las micropunciones, el Sculptra o el Láser funcionen adecuadamente en nuestra piel. Entonces, ¿qué te parece? ¿Ya estás considerando utilizar este tipo de tratamiento? Déjame en tus comentarios las dudas que tengas y con gusto te diré el colágeno hidrolisado que yo estoy tomando. Si tú eres como Victoria Rufo que no quieres sufrir por tratamientos estéticos que llegan a ser agresivos para tu piel y tus lágrimas no merecen salir por eso, entonces considera lo que te acabo de mencionar. Toma algún tipo de colágeno hidrolisado que sea de muy buena calidad. Bueno, 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 ya llegamos al final de este video y gracias por quedarte hasta este punto. Si te gustó regálame tu like y compártelo con quienes consideres que les puede interesar esta información o si simplemente eres súper fan de nuestra querida Victoria Rufo. Y si quieres saber más de los cuidados de la piel puedes realizar una consulta conmigo en My Next Derma y te doy el código para que lo descargues y tengas un descuento espectacular. Derma MND Derma MND en mayúsculas y todo junto. Yo soy el doctor Enrique Ibarra médico dermatólogo de My Next Derma cuida tu piel nos vemos hasta el próximo video para seguir hablando de tu piel y de la piel de los famosos.